El amor divino es un tema inagotable, por eso contempla cada día esas pinceladas que del Señor recibimos. Hola, buenos días. En esta mañana la meditación es titulada El silencio que destruye. Está basada en Génesis 3.8. Dice así. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Los ruidos ensordecedores de la vida moderna, como el tránsito vehicular, las voces atropelladas de millones de personas que se mueven por las grandes ciudades o el sonido de las fábricas, están afectando de manera directa e indirecta nuestra salud. Por esta razón, algunos gobiernos están presentando campañas a favor del silencio. Invitan a los ciudadanos a moderar el uso del claxón en las carreteras, a poner silenciadores a los motores y a ubicar en la periferia de las ciudades los centros de trabajo que generan ruidos de muchos decibelios. Como ves, el silencio puede ser y es un bien deseable. Percibir el silencio bajo condiciones propicias es motivo de relajación y descanso. Nos pone en contacto con los sonidos de la naturaleza y es una invitación a pensar en la creación como un acto del infinito amor de Dios por sus hijos. Este es un silencio que construye lazos de amor con Dios. Existe, por otra parte, un silencio que es destructivo. El silencio destructivo es el polo opuesto a lo que acabo de describir. El silencio destructivo es el de esos padres que, cavilando en sus problemas, no encuentran tiempo para escuchar el clamor de sus hijos que acaban eligiendo no decirles nada. El silencio destructivo es el que se genera entre la esposa y el esposo que, por falta de conversación, de expresiones de afecto y reconocimiento, se van volviendo extraños el uno para el otro. El silencio destructivo es el de la voz que se calla cuando debería hablar para defender los derechos de otro ser humano que están siendo claramente pisoteados. Así como el silencio es importante para la salud física, hay ocasiones en que guardar silencio es fatal para la salud emocional y espiritual y para las relaciones humanas. La clave está en saber distinguir la diferencia. El silencio que destruye la razón y el corazón debe ser sustituido por el sonido suave de la voz amorosa de una madre, la risa de un niño, la conversación de los jóvenes y la palabra blanda de un padre que corrige con amor o de un esposo que dice, te amo, que el Señor te bendiga. Renuévate cada mañana mediante una pincelada del amor divino. Renévate cada mañana mediante una pincelada del amor divino.